Os quería informar del tema este que vinculan a Lautaro Martínez con el Real Madrid, donde se dice que había un principio de acuerdo. Vamos a hablar de este tema. Antes os quiero comentar que en el día de hoy voy a estar un poquito más despejado. Tengo varios problemas personales y necesito un poquito de desconexión en el día de hoy. Así que si hay una noticia importante, no os preocupéis que os la voy a informar. Pero bueno, hoy tendréis este vídeo de las dos noticias más importantes que he visto en el día de hoy. Y luego a la noche posiblemente haré otro vídeo. Pero bueno, disculpadme, pero la vida es la vida. En fin, antes han sacado mediante Deportes 4 y otros medios que el Real Madrid había alcanzado un principio de acuerdo con Lautaro Martínez. ¿El motivo? Bueno, pues que al final los representantes de Lautaro Martínez iban a ir a Barcelona, pero se pararon en Madrid, negociaron con los dirigentes del Real Madrid y habían acordado un principio de acuerdo. ¿El motivo? 8 millones de euros por temporada para Lautaro Martínez. Se dice que en esa operación incluso podría entrar Luka Jovic y la operación se cerraría alrededor de 100 millones de euros. Unos 100 millones de euros que le serviría al Inter de Milán para fichar a N'Golo Kanté, mediocampista del Chelsea. ¿Vale? Imaginaos la cara culé, la cara culé, si esto al final es cierto. La cara en plan, joder, tanta vinculación de Lautaro Martínez con el FC Barcelona y al final se veía el Real Madrid. Y no me toquéis los cojones, ¿no? En fin, os puedo imaginar la cara en algunos culés que me estéis viendo, pero ya os informo de que esto normalmente se suele hacer cuando hay acercamientos de representantes con el club. Que ya sabéis, cuando por ejemplo el Barça lo tiene casi hecho con un jugador, sale el rival, sale el Real Madrid. Si el Real Madrid lo tiene casi hecho, sale el Barça. O sea, tal, se han visto casos aislados, casos aislados, ¿no? De que sí que es verdad que se han metido por en medio y realmente al final se han llevado al fichaje, pero casos muy aislados como por ejemplo, me acuerdo yo, el de André Gómez. Y cómo lo celebré yo que al final André Gómez se fue al Barça y no al Real Madrid, ¿no? Pero bueno, quitando el caso, en teoría han ido informando, han ido informando de que Lautaro Martínez tiene un acuerdo, un principio de acuerdo con el Real Madrid, ¿eh? Un Lautaro Martínez que insisto, es de lo mejor que hay ahora mismo en Europa como delantero centro, de los más prometedores, de los que más pueden tener rendimiento a corto y largo plazo, junto a Erling Haaland, que si me gustaría a mí Lautaro Martínez para el Real Madrid, pues claro, joder, tócate las bolas, ¿no? A mí también me encantaría tener a un delantero de estas características, por supuesto, ¿no? Nos ofrecería muchísimo, ¿eh? Y encima Benzema que va cumpliendo años, un delantero perfecto. Pero claro, yo al final no me he creído de momento esta noticia. Yo creo que la táctica esta de, bueno, vamos a poner al Real Madrid por en medio para ver si podemos coger un poquito más de dinerito, ¿no? Al FC Barcelona y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que en teoría se dice que esto el Inter lo quería mantener en secreto para no entorpecer las negociaciones con el Barça y con Arturo Vidal. Pero bueno, al final el ABC ha salido, ¿eh? El ABC ha salido desmintiendo total la noticia. Diciendo en su titular que el Real Madrid desmiente total y absolutamente esta noticia de que tienen un acuerdo con Lautaro Martínez. Al final, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Porque aquí... Entonces, ¿por qué ponen esta mierda de noticias? Porque yo incluso iba a hacer un vídeo en plan ¡Wow, bombazo, bombazo, Lautaro Martínez al Real Madrid! ¿En serio me estoy quedando loco? Y luego, 20 minutos después, pues ha salido la noticia de la ABC diciendo que el Real Madrid desmintía totalmente esta noticia, ¿no? Al final, yo creo que ni Lautaro Martínez ni va a ir al Real Madrid ni va a ir al Barça, en mi opinión. El Real Madrid porque no ha estado vinculado con el Real Madrid y tampoco van a fichar porque van a seguir confiando en Jovis y por parte del Barça porque no creo que puedan fichar a Lautaro Martínez. No creo que puedan fichar a Lautaro Martínez. Ya incluso han habido otros rumores de que el Barça ha pedido ayuda a Jorge Méndez para intentar vender más, vender más y así poder hacerle hueco en cuanto a más salarial a Lautaro Martínez. En fin, yo al final creo que va a seguir en el Inter. La temporada que viene, ese es mi pronóstico y sin más, ¿vale? A todo esto os quiero también informar de lo más sonado incluso en redes sociales, en Twitter, del partido de ayer de la Ligue 1 entre el Marsella contra el Paris Saint-Germain, la expulsión, cinco expulsiones al final del partido, un minuto 95, un escupitajo de Di María a Álvaro, luego Álvaro un enfrentamiento con Neymar, que si Neymar acusa a Álvaro de que le ha llamado racista y Neymar dándole collejitas ahí en la espalda, y al final pues Neymar se fue expulsado, Paradea se fue expulsado, Kurzawa se fue expulsado y dos más del Benedetto y de otro no me acuerdo quién era del Olympique de Marsella. Al final un Marsella que ganó al Paris Saint-Germain 0-1 y un Neymar que, pues bueno, no se arrepintió en absoluto de haberle dado unas collejitas, sí que se arrepiente de no haberle dado en la cara. Así lo manifiesta el crack brasileño en sus redes sociales, a lo que Álvaro incluso ha contestado también en su cuenta de Twitter, en una foto, junto a sus compañeros del Olympique de Marsella, diciendo que de racista, entre comillas, pues que de racista tiene poco, y que por supuesto hay que aprender a saber perder, y hay que saber perder, contento por los tres puntos, etc. En plan, mira con quién me reúno, me llamas a mi racista y mira con quién me reúno, en el Olympique de Marsella. En fin, yo al final, creo que al final Neymar no... Se le fue un poco la olla, la verdad. Creo que al final Neymar se le fue un poco la olla, en mi opinión. Eso sí, si al final el VAR, porque esto fue analizado por el VAR, la expulsión de Neymar, ¿no? De las collejitas. Si al final el VAR también, pues pueden profundizar en lo que dijo Álvaro, y realmente tuvo insultos racistas, Álvaro podría incluso perderse hasta 10 partidos. Yo creo que al final esto del tema del racismo, tío, es que tendríamos ya que avanzar. Es decir, esto ya tendría que ser un tabú, tío. Es decir, todas las personas somos iguales. Esto de llamar mono o tal, o meterse con la gente que no... Es que yo alucino. Yo alucino. Es que parecemos primitivos todavía. Padecemos primitivos todavía. ¿Sabes? Yo es que no sé. No sé si al final Álvaro tuvo insultos racistas. Neymar no tiene excusa, ¿eh? ¿Qué haces metiendo así collejitas, eh? Que tampoco fue para tanto. Es decir, tampoco fue una superagresión, ¿no? Pero que incluso Álvaro ni se inmutó, porque fue aquí, pam, 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 y Álvaro pues tal. Luego el árbitro pues analizó en el VAR. ¡Ah, hostia, Neymar, Neymar, Neymar! Bunga, fum. Expulsión. Cursaba de la entrada también se fue expulsado. Di María no se fue expulsado, y mira que Di María escupió a Álvaro, ¿eh? Y eso, en plena pandemia, es un delito ya, ¿eh? En plan, joder, ¿eh? Es espectacular, ¿no? En fin, señoras y señores, quiero que me dejéis la caja de los comentarios sobre lo de Lautaro y sobre este partido. ¿Quién creéis que tiene la razón? Neymar, Álvaro... ¿Qué ha pasado por allí, no? ¿Qué ha pasado por allí? Y bueno, insisto, hoy, en serio, disculpas, no estoy nada de ánimos, no estoy nada de ánimos, la verdad, pero cualquier noticia interesante os la informaré aquí en el canal, ¿vale? Aunque me cueste mucho, ¿eh? Pero sí que verá que hoy voy a estar tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Igualmente, os aconsejo que os suscribáis porque ya en nada comienza la liga, y ahí sí que estaremos puro a tope, ¿eh? Puro a tope, narrando y reaccionando a los partidos, previas crónicas, informaciones, etcétera. Así que, suscríbete al canal, espero que veas un buen me gusta si te ha gustado este vídeo, y lo dicho, nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.